Miren, aprovecho para informar a todos los mexicanos y de manera especial a los sinaloenses y al pueblo de Culiacán de que tomamos la decisión de evitar la confrontación, evitar el que se siguiera llevando a cabo esta violencia el jueves por la tarde y que el propósito de detener esta acción fue el de salvar vidas, el de evitar una masacre. Realmente teníamos la información de lo que estaba sucediendo, una situación bastante compleja, delicada y no podíamos arriesgar la vida de las personas por la detención de un presunto delincuente.